muy buenas tardes a todos los oyentes a nuestros amigos pescadores como todos los martes estamos acá haciendo un nuevo programa el pique y bueno hoy nuestra compañera anabia villar se quedó en casa disfrutando de su familia me parece muy bien hoy la tengo que cubrir yo entonces nos acompaña marcelo valdez buenas tardes marcelo buenas tardes ramón buenas tardes hernán buenas tardes a todos los oyentes cómo andas hernán todo bien buenas tardes román buenas tardes marce a los oyentes saluda marita martín y analía exacto bueno hoy tenemos el equipo diezmado en mitad por mitad nos quedó hoy bueno pero con un montón de información la información no cesa tenemos como siempre en nuestros informes de pesca tenemos varios llamados como siempre a nuestros amigos que andan por el interior del país pescando que se dedican a llevarnos a pescar y con varios temas que uno en preocupante vamos a tener comunicación directa que no lo pensábamos llamar este este programa nosotros tratamos de hacer los llamados a los a los corresponsales cada 15 días y en esta oportunidad bueno vamos a repetir con cristian maurs que estuvo hablando con nosotros la semana pasada elegía de pesca en santa teresita por la problemática que hay con el tema de los muelles se viene la temporada de verano nuestros amigos compañeros ellos pescadores van a la costa muchísima cantidad a lo largo del partido de la costa que lo primero que hacen es subirse a un muelle a pescar y no están tan en condiciones los muelles en realidad yo lo llamé a cristian para preguntarle si él estaba enterado si tenía alguna información sobre lo que había ocurrido en el muelle mar de ajó y me contestó que no solamente el muelle mar de ajó varios está en problemas o sea que tiene un informe aparte del informe de la pesca en el partido de la costa tiene todo para desarrollar un tema correspondiente a los muelles que es un tema que nos preocupa a todos porque no solamente vamos los pescadores cuando vamos en estos esos muelles se usan mucho en verano y vamos con los chicos no es un lugar muy seguro te cobran no hacen refacciones nada lo primero que hace cuando llegas a la costa la mayoría dejar las cositas ya no te vas al mar capaz que vas a tomar un café con leche a comer algo al muelle y si vamos con el nene y pasan estas cosas que gracias a dios no ocurrió a mayores no 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 pasó pero bueno nosotros no sabemos bien cuál es y aparte que fue realmente lo que pasó porque acá las siempre las informaciones vienen por la mitad lamentablemente a los a los medios importantes de nuestro país como como puede ser los canales de aire o también mismo de cable es como que la actividad de la pesca mucho no les es rentable no les interesa más que algún otro canal que haya por ejemplo de cable que alberga varios programas de televisión de colegas después a los grandes medios masivos no les interesa el tema y entonces si se cayó el muelle pero no salió por ningún lado entonces bueno nosotros estamos siendo escuchados por muchos amigos de la pesca que le vamos a estar informando sobre el tema después vamos a tener otro amigo amadeo minondo explota concordia explota vamos a estar pescando en también con la gente de escollera 1 de santa clara del mar que estuvieron complicados esta semana con el tema de los vientos pero lo poco que pudieron entrar se sigue manteniendo la pesca en toda esa parte más los informes que tenemos generalmente nosotros asiduamente hermano el sábado ya estuvimos compartiendo no empecé con que el pobre paredón porque lo voy a llamar a la reta le voy a decir que me saque ese paredón de ahí el paredón eso dejalo lo dejamos como corren rápido las noticias este vuelan eh no te preguía así no no justo me preguntaron cómo te fue el concurso del sábado bien tuvimos la pasamos lindo como la pasamos bien la pasamos bien y me acordé de un paredón que justo estaba ahí y digo bueno y una mera vos que sos de la zona eh que haces muchos concursos o sea estamos esperando que habiliten otras partes como para poder cambiar de lugar o no si o sea a ver otra pregunta tengo como organizador de concurso vamos a estar hablando de tu concurso eh que vas a hacer para el 14 de diciembre eh no hay otro lugar para hacerlo hay hay otro lugar o sea si a vos te habilitan otro lugar vos cambias de lugar yo cambio de lugar hace rato que quiero cambiar de lugar eh estamos en tratativa con el parque de los niños tengo que terminar de cerrar un temita muy importante y si todo va bien se puede venir del parque de los niños porque no solo que la pesca es mejor y se haría más entretenido menos enganche eh es que ese es el problema más seguridad más lugar más lugar amplio lugar pero bueno eh me dieron un chame aparte ya me dieron el chico tenés para jugar de baños cosa que me acostarían no tenés eh la costalera es muy linda a mi me encanta me recuerdo de mucho como muchos de nosotros que fuimos con nuestros padres eh el tema del enganche ya está complicando mucho eh ahora después van a habilitar el dentro de dos años van a habilitar en frente a Aeroparque que van a ser tres muelles esa zona va a estar muy linda también así que bueno eh este fin de semana va a haber dos concursos y todos los que manden whatsapp participan de dos inscripciones el primer concurso es este sábado pescadora del morro Marisa de Arnama de Arnama pesca exactamente es un concurso nocturno un horario que nunca se hizo y un horario que es muy buena pesca vos que decís Marce en ese horario de once y media de la noche a cuatro tirando adentro tirando adentro y cerca también eh vos viste el otro día tirando cerca los bogados bogas ahí al lado nuestro si había un señor que antes que empiece el concurso y después como no estaba concursando fuera de concurso sacó tres bogas al lado de la pared bueno y a la una de la tarde sacó un doradillo hermoso también ahí abajo el paredón bueno te comento y para toda la audiencia te lo hago rapidito porque en los últimos diez minutos antes del programa quince o sea ocho y cuarenta más o menos ¿está bien Romano? ocho y cuarenta si ahora las ocho y cincuenta ocho y cincuenta para redondear ahora en un ratito tienen que mandarme quiero las inscripciones para el concurso a mi whatsapp la mayoría ya lo tiene pero ahora lo voy a dar al aire para la gente que está escuchando que no lo tenga al once sesenta y ocho cero cuatro ocho nueve tres siete quiero mi inscripción para concursar el sábado frente a Siga la Vaca de veintitrés treinta a cuatro y treinta y el domingo los chicos de pescadores y amigos de zona oeste también los mojarreros y la bollita PC hacen su primer concurso en Costa Salguero otro lugar hermoso otro lugar hermoso ahí donde está la bajada de cemento exactamente atrás de los pabellones muy lindo lugar muy buenos piques también y el concurso de domingo arranca de nueve de la mañana a trece horas pesca por metro también igual que el sábado ahora después voy a decir las inscripciones lo que les pido es que lleven alimento no en un concurso sino en la mayoría si te lo olvidás el próximo concurso lo llevas dos porque a veces nos olvidamos los alimentos y son para comedores que realmente le hacen falta así que a partir de este momento todos los que me manden whatsapp lo voy a estar anotando en un papelito uno por uno lo vamos a poner voy a mostrar acá vos sabés que tenemos cámara acá ¿no? si, si tenemos cámara en esta camarita perdón en esta bolsita van a estar todos los que se anoten que los voy a estar anotando yo y voy a nombrar todos los participantes que entran en la bolsita para este sábado y domingo tener la inscripción muy bien aparte de de los concursos y de lo que estábamos hablando de cambiar de lugar que ojalá que se te dé lo del parque de los niños la verdad que te deseo lo mejor con ese tema porque va a cambiar la onda de los concursos igual lo del parque no va a ser todos los fines de semana va a ser una vez y más adelante se verá otro no es que va a ser todos los domingos y la gente por ahí algunos ahora vienen al parque porque puede pasar que algún pescador pero en todos los concursos vos estás pescando y no hace falta que te anotes al concurso vos estás pescando con tu nene y tu señora el concurso se hace y no te tenés que correr no, no para nada no hace falta es más hay gente que va tengo amigos que van que no pueden concursar y llevan ropa y alimentos que eso está bueno también bueno aparte de lo que estamos hablando de los concursos que se vienen y de que la gente se anote repetime tu teléfono de vuelta para que la gente se anote porque no lo hablé con él pero seguro que no va a haber problema porque lo conozco te voy a añadir a esos premios aparte de lo que vamos a sortear hoy que son dos inscripciones gratis para los concursos de este fin de semana que viene ahora una embarcada gratis para Santa Teresita con Cristian Maus una embarcada gratis perfecto o sea todo pago una embarcada para cuántas personas no para una para una que creen me mate no salió de ahora no sabe no sabe se está enterando se está enterando mi teléfono de whatsapp para que la gente que no lo tenga es 11 68 048 937 quiero las inscripciones o quiero participar del sorteo y automáticamente van a entrar todos acá y en 9 menos 10 de la noche lo sorteamos exactamente bueno ya vamos a estar en 3 tanditas cortitas y ya salimos al aire con nuestro primer invitado ¿estás pensando en contratar tu seguro? llama a RMA de Adian Morelio autos y embarcaciones lo mejor en el medio dirección Juan Bautista Alverdi 1288 capital federal teléfono 4432 3500 mail amorelio arroba punto rma punto com punto ar sitio web www rma punto com punto ar rma seguros de Morelio de doctor pescas embarcado en el delta río de la plata playa hondo isla martín garcía buscas salir con amigos el día de pesca julio te brinda el mejor servicio cuna en vacación bader que cuenta con cerramiento y baño y la posibilidad de cocinar a bordo y si te olvidas el equipo julio te lo presta el servicio incluye desayuno y carnada comunicate al 15 57 51 57 76 y 4 502 86 12 fanpage guía de pesca de doctor o directamente el face de julio alberto alquesar deje armado de cañas las mejores reparaciones en todo tipo de cañas empuñaduras en corcho natural usa materiales importados pinturas laqueados resinados y empatillados y lo mejor hace fantasías en corcho e hilados comunicate con Damián al 11 38 11 28 96 face Damián Jiménez acordate deje armado de cañas todo lo que necesitas lo encontras en sendero de pesca líneas artesanales anzuelos plomadas cañas riles todo para el pescador y sus mejores momentos con la naturaleza comunicate al 11 35 75 33 70 face sendero de pesca mail sendero de pesca arroba gmail punto com envíos a todo el país acordate sendero de pesca la mejor opción para conseguir lo que necesitas la cueva del jabalí buy shop si buscas atención personalizada comunicate con la cueva del jabalí tiene todas las marcas y las mejores opciones para tu pesca face la cueva del jabalí buy shop instagram la cueva del jabalí buy shop teléfono 11 40 93 79 46 acordate los mejores equipos de buy spinning y ultra light encontralos en la cueva del jabalí envíos a todo el país y entrega sin cargo al gran buenos aires bueno seguimos después de vender un poquito de nuestros anunciantes que nos ayudan a permanecer en el aire vamos a empezar como siempre con nuestros informes de pesca empezamos de la mano de nuestro amigo marcelo valdez bien el miércoles andúes por el río salado estuve en el pueblo de Borch cuando iba pasando por lo que viene a ser el puente los horneros en ruta 136 kilómetro y ahí están trabajando unas máquinas ahora están haciendo un puente nuevo van a hacer una autopista o sea se está complicando lo que es la pesca en ese lugar los que pudieron bajar el miércoles del lado izquierdo pescaron muy bien carpas bagres muchos y tuvo mucho porteñito ahí y con respecto a lo que fue el lugar en Borch que fue con mi amigo Hernán Milanesi nos tocó un día con muchísimo viento fuerte solo porteño mucha cantidad nos cansamos de sacar porteñito doblete todo y una sola carpa se veían las carpas en la curva pero por el viento no te picaban vos le tirabas influye el viento si influye mucho con la carpa no pica lo que si veíamos era mucha cantidad de lisa pasando iban saltando cuando salta la lisa no pica no pica eso porque va en traslado se está trasladando lo que viene a ser puente romero en la laguna de las flores ahí es donde más o menos se va acordumando y ahora hay un poco de pique de lisas sobre el arroyo en la unión con la laguna de las flores lo que viene a ser lo que es el puente romero la pesca está floja porque también hay máquinas trabajando en el puente solamente chiquitaje alguna carpa alguna taru mucho bagrecito para pasar el día está y hacer un asado pero no está relevante como para tener un lugar no no pero son lugares cercanos que la gente va mucho o sea a 100 kilómetros van todos para ahí después fuimos a ver un arroyo que antiguamente se pescaba muy bien son dos arroyos hay un canal aliviador más por las tararinas nosotros fuimos todos con señuelos de casualidad teníamos para la variada sería el arroyo de los cerrillos en el kilómetro 133 de la ruta 3 vos doblás a la izquierda y haces unos 4 o 5 kilómetros hay una compuerta hay mucha arboleda está muy lindo el lugar para hacer un asadito y pasar una nocturna pero no encontramos que no tiene agua toda la problemática de lo que viene a ser el salado y los arroyos en este momento es tan bajante hay muy poca agua a partir de hace unas 3 semanas porque la última lluvia tenía un metro de caudal de golpe se fumó ese metro que fuimos nosotros al otro día y no había agua o sea la pesca está aflojada en general y en esos lugares bueno para la gente que le gusta ir para el lado de Entre Ríos tenemos la zona como todos conocen de Ibicui pero para quien le gusta explorar y hacer unos kilómetros más después de Ibicui cruzando el pueblo y siguiendo por el camino costero al río Parana tenemos la zona de Mazaruca si con respecto a la zona de Mazaruca se encontraron alambrados si pero se puede pasar o sea el pueblo de Mazaruca antiguamente y siempre se ingresó al pueblo por una tranquera tenés que abrir la tranquera entrar al pueblo por la tranquera que la gente no se asuste no es que vos te encontrás en el camino de una tranquera y no podés entrar si podés entrar y la gente tiene que entender que si bien en un momento con vos hablamos por el tema ese de que la gente los dueños de campo no pueden alambrar hasta la costa y tienen que permitir una parte de tránsito para que el pescador pueda pasar la camina de cirra exactamente los 35 metros exactamente que vos llegues a un lugar y te encuentres con una tranquera si la tranquera está abierta y no está cerrada no quiere decir que vos no puedas ingresar nadie te va a hacer nada cuanto mucho te dirán mire señor usted aquí no puede permanecer usted aquí no puede pasar preguntará o hasta aquí puede pasar o hasta aquí puede llegar pero nadie te va a hacer nada lo único que pedimos es por favor que cuando uno ingresa a un campo tiene que dejar las cosas como las encontró cerrar la tranquera porque siempre hay animales que se salen que en la mayoría de los campos que te dejan pasar hay animales exacto vos pasas con el coche y el último se manda el coche y se olvidó de cerrar la tranquera y después andan las vacas a veces no se olvidan a veces no se olvidan a veces te da fiat a bajar pero si estás yendo a pescar y pretendes que te dejen pasar otra vez más cerrar la tranquera o sea en el campo se dejan las cosas como se encontraron si vos encontraste una tranquera cerrada abrila pasá y volvés a cerrarla y volvés a engancharla como estaba no la pongás así nomás si tenías dos vueltas de cadena ponéle las dos vueltas de cadena tenías una ponéle una tenías un ganchito ponéle el ganchito como sea pero que sea de la misma manera en definitiva en Mazuruca llegás al pueblo abrís la tranquera entrás cerrás la tranquera nunca vamos solos el que va manejando el que va de compañía te puede bajar y hacer el trabajo y venir entrar llegás al pueblo rodeás la plaza y tenés la tranquera de salida porque tenés una tranquera de entrada y una de salida después de rodear la plaza pero si pasás Mazuruca vos vas a ir después de pasar Mazuruca no antes de llegar después de mano izquierda hay tres puesteros el primero se llama el Nego vale dicen el Nego tiene un lugar donde tiene lanchas para traslado a muy buenos sectores de pesca y tiene la entrada a su casa donde tiene agua potable de pozo de bomba donde podés llenar bidones para poder llevar a la isla te lleva la cantidad de vidas que vos quieras y lo más importante que tiene estacionamiento dejás el auto un lugar donde el auto no tiene ningún problema después bueno una vez que pasás hay dos puesteros más que no tengo no sé el nombre a este a Nego lo conozco que también hacen el trabajo con tracker de llevarte a pescar pero una vez que pasás esos tres vas camino a la Argentina que ahí es un lugar que ya está más más rumbiado para el lado de Rosario que después del lado de enfrente ya tenés Rosario es como que lo rodeás toda la vuelta cruzando por Rosara y brazo largo y le llegás más o menos entonces de frente no tanto en frente en diagonal todavía tenés unos cuantos kilómetros pero es para aquel lado y ahí tenés todo de frente en las Lechihuanas ahí en la Argentina no del lado del río sino que cuando uno va por ese camino que siempre va costeando cuando uno va para la Argentina al río le queda de mano izquierda o Mazoruca o Ibicui el río siempre queda de mano izquierda cuando volvés te queda de mano derecha pero a mano derecha hay algunos canales que hicieron esa era una zona que se cultivaba mucho arroz en una época cuando acá estaba la empresa Cargill Gallo Oro o sea en toda esa zona se había hecho la siembra de arroz entonces habían hecho unos canales para chupar agua con bombas del río porque para bueno para hay que inundarlo el arroz se inunda bueno y quedaron los canales esos canales o sea se retiraron quedaron las máquinas pero hay una estaladera impresionante entonces invito a la gente que le guste eso no es lejos imagínate que Ibicui todo por asfalto porque ahora está todo asfaltado Ibicui desde el centro porteño 180 kilómetros y después de ahí tenés unos 20 y pico de kilómetros más a Mazoruca y tenés unos 50 y pico de kilómetros más creo que son 55 hasta la Argentina todo por ripio donde se puede ir disfrutando del paisaje donde se puede ir muy bien temprano y donde a mano derecha va sirviendo distintos claros de agua bueno les recomiendo que vayan y pesquen en esos claros de agua con carnada y con artificiales se está dando muy bien la pesca en esa zona vos Marcelo ¿qué otra cosa tenés? Roque Pérez ahora está muy de nada del carril un lugar que siempre rindió muy bien que se le arrolló Saladillo bueno se están dando carpas medianas grandes Bagre Lagunero Taros Chicas a Mediana muy lindo lugar para pasar el día y llegar a chicos a pescar por ejemplo Marce te interrumpo un minuto ¿viste Luis? si de los cuchillos como es que siempre no me sale el nombre Ucupinia Ucupinia si no Ucupinia bueno Luis si me estás escuchando escuipame no me sale Ucupinia hoy estuve con Luis un ratito pase a salvar tomando unos mates me dijo che Hernán ¿dónde puedo ir a pescar este fin de semana saliendo el sábado y alrededor de 130 140 kilómetros y volver el domingo a la tarde? ¿qué decís Marce vos? ¿dónde lo mandamos? yo lo mando del carril ¿del carril? si del carril el puente de la ruta 205 también se está pescando bien ahí puedo acampar todo tranquilo si ahí no hay problema aparte tenés el pueblo a 5 kilómetros si vos necesitas algo vas a la almacena ahí los precios son muy buenos también ¿qué está saliendo más o menos por esa zona? y ahí está saliendo todo lo que es hay un segmento carpas mediana grande bien tarus chicas medianas pesquen cuando evolucion sin chica no la dejen tirada mucho bagresito mucho porteñito sin nada porteñito si si dientudos o sea una variada linda para estar y si es de noche te salen para ti también si quieren quedar de noche y hacer un aceito el domingo la pesca ahí mejora muchísimo de noche yo he ido muchísimos años con mi viejo y ahí hemos hecho grande pesca muy duro lugar aparte tenés un sector que hay un poquito de árboles antiguamente tenías una bomba esas de mano que por lo menos tenías agua dulce por lo menos para mojarte un poco eso hace mucho calor si si bueno tenemos un poquito más de informe para en un rato vamos a hacer una tandita y enseguida volvemos reformas magnéticas mc colocación de monomag balanceo buje de velocidad todo para el rotativo y las mejores marcas instagram mc reformas magnéticas teléfono 11 41 43 0903 mail mc reformas magnéticas arroba gmail.com reformas magnéticas mc carnadas sector todo tipo de carnadas mojarras vivas saladas lombrices files de sábalo pasta para boe carpa mojarrones dientudos tripa de pollo teléfono 11 6888 7397 face carnadas sector dirección erasno 3752 departamento 2 llamar y coordinar carnadas héctor los monstruos de río de jonathan delgado pesca y camping cañas riles nylon todas las marcas y los mejores productos para el pescador deportivo dirección recuero 1801 avenida de perón al 1800 teléfono 4631 9146 parque chacabuco plomadas y líneas artesanales pablo nahuel plomadas con destrabe de mar río variada long y long casting líneas de bike clip de variada mar carpa dorado y tararillas teléfono 11 69 00 3721 face pablo nahuel plomadas y líneas artesanales pablo nahuel náutica edunor venta post venta y fabricación de embarcaciones motores fuera de borda nuevos y usados las mejores marcas kayak de todas las marcas chalecos y elementos de seguridad motos de agua actividad outdoc teléfono 4231 5663 dirección antártida argentina 104 monte grande náutica edunor bueno lleguimos a todo ritmo acá con el pique repetime los teléfonos para los sorteos este fin de semana que hay concurso sábado y domingo es el 11 68 048937 que es el whatsapp muy rápido despacito despacito me mandan whatsapp a mi que la mayoría lo tiene pero por ahí hay muchos que no whatsapp al 11 68 048937 quiero las entradas y participas directamente y acá tenemos al que se está enterando que está sorteando una embarcada gratis en santa teresita ah también la embarcada gratis para santa teresita se puede no como que no bueno yo le dije mira conociéndolo no me va a decir nada pero vos mandalo así que como andas cristian todo bien todo biche que alegría escucharte hermano todo tranquilo todo tranquilo todo tranquilo como anda la costa llueve no llueve nada que acá cayeron dos gotas estoy mirando para afuera está cayendo dos gotas no 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 llueve para nada bueno que cagada chelo de mar de ajó no y si son es que tenemos todos unos muelles muy viejos tienen como cincuenta y pico de años vos viste lo que es el salitre este es complicado se cayó una parte de mar de ajó y por supuesto como estamos en Argentina este cuando hay algún quilombo recién reaccionamos cuando hay algún problema tres personas casi en el agua una quedó más o menos o sea no hubo ninguna muerte por supuesto por suerte pero bueno una quedó un poco lesionada y ahora vamos a empezar a revisar todos los muelles del partido de la costa en qué surge el problema ahora sí se van a hacer revisiones en todos los muelles acá en Santa Teresina y hoy están haciendo digamos tenemos una cortado el muelle se puede pasar con unos fenóricos que han puesto y lo estaban reparando desde hace como 15 días no sé qué va a pasar con él no calculo que el de mar de ajó no va a estar habilitado para la temporada justo te iba a decir porque se viene la temporada la gente va mucho capitalino para aquel lado y no jodamos subimos con los chicos arriba del muelle a pescar por eso mismo no pero además se está haciendo o sea además del poco mantenimiento porque eso hay que hacer un mantenimiento previo en siguiendo cuando ves un problema solucionarlo y además se pasan ahora acá la entrada del muelle de Santa Teresita de 150 pesos y te digo hay una parte que la están arreglando otro bueno los de mar de ajó en Santa Teresita no pero mar de ajó y San Clemente también se abusan te obligan a comprar la carnada en el muelle te revisan el bolsito que es algo inconstitucional no podés obligar a alguien a comprar la carnada en un lugar nunca le habían hecho eso no eso yo me tenés hace unos días me dio una bronca bárbara porque no podés decir una persona me tenés que comprar la carnada a mí te puedo hacer una consulta decime si al margen de eso de la carnada es un bochorno pero bueno para no seguir calentándome vamos a pasar de tema vos el otro día cuando salimos el martes pasado hablaste de que había unas corrientes que estaba sacando desde Mar del Tuyo hasta Las Toninas la arena de las playas y la depositaba en San Clemente tiene algo que ver tiene algo que ver este fenómeno primero quiero que me lo expliques brevemente como tan bien explicás vos las cosas cuál es esa corriente y qué es lo que está haciendo y yo te hago la segunda pregunta ese fenómeno puede ser que esté socavando los pilares de los de los muelles y también tenga algo que ver con el tema de lo mal que están los muelles y este posterior derrumbe que hubo no 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 porque el derrumbe fue en digamos no en los pilotes sino en la base que está sobre los pilotes eso construido con como se hacía hace 50 y pico años atrás con hierro ese hierro por más que esté bien hecho lo que vos quieras es una tecnología vieja esos hierros se van con el salite se van oxidando revientan el material y se va deteriorando deteriorando toda la superficie entonces una parte se vino para abajo en el sentido de los muelles lo de la arena no lo sé yo hace 30 años que vivo acá vos también has estado acá todavía tenías playa en tu época cuando venías a las tornias tenías playa bueno esa corriente que digamos pasa desde los problemas arrancan desde Costa del Este que tiene un poco más de playa pero más de tuyo en Santa Teresita y las tornias es como que barre la arena ahí y vos vas a San Clemente y tenés 300 metros de arena igual siguen sacando arena en San Clemente y Conchilla son cosas que no se entienden pero bueno y la vas depositando ahí hay unos 300 metros de playa para llegar a la moya te cansás desde la costanera mirá que bárbaro a veces lo que es la naturaleza se dijeron muchas cosas que la mano de hombre que el hombre le había ganado terreno a la playa al mar y que por eso el mar vino a llevarse la arena que era de él y se escucharon tantas cosas que al final uno no sabe yo he hablado acá con mis compañeros que estoy con Hermano Echari y Marcelo Valdés y yo antes de empezar el programa les comentaba de tu sabiduría y de quién sos porque el otro día ellos bueno Errán no había estado el otro día hablamos con vos y les decía que lamentablemente para los grandes medios de comunicación en la Argentina los canales de aire y algunos potenciales de cable no les interesa la parte de la costa o sea no les interesa lo que vende por ejemplo acá lo de Mar del Tuyú se vio todo por redes sociales lo de Mar del Jó perdón por redes sociales y nadie dijo nada estarían distraídos con otro tipo de información si lamentablemente bueno el partido de la costa tampoco simple estuvo un poco relegado capaz que no dijeron capaz si no te decía te decía que capaz que no dijeron nada como no se murió nadie y no es noticia si se muere alguien si oh tragedia y parece que eso fuera lo único que vendería si también lo que tenemos recién ahora se está haciendo la doble mano el ingreso al partido de la costa de la ruta 11 y tenemos un tramo desde Conesa hasta General Lavalle sin banquina o sea dos carriles uno para cada lado y sin banquina que tenés que ir al pasto lluvia neblina lo que sea los recién ahora están haciendo la doble mano después de te digo yo hace 30 años que vivo acá los recién ahora empezaron algo algo que tendría que haberse hecho hace muchísima cantidad de tiempo y porque es el ingreso al partido de la costa o sea no hay otro vos vas a Pinamar y podés ir por la ruta 2 mismo por la 11 llegas a General Coriores y tenés dos carriles con banquina para este lado estuvimos vamos a decir la verdad llegados pero bueno lo de la arena no tiene solución lamentablemente este no la gente piensa que uno uno entra a pescar hace mil metros y tiene arena en el fondo y vos sabés muy bien que tenemos barro el color de la arena en el partido de la costa es marroncita no es una arena amarilla fofa es un poco más compacta y tiene un contenido de barro entonces no es que vos puedas traer arena desde adentro como hicieron en Mar del Plata empresa grande que al tragar el puerto tragaron la entrada al puerto y esa arena con un tubo la mandaron a la playa claro y se aguantó dos años se habrá aguantado después el mar se lo comió de vuelta acá esa posibilidad no la tenemos encima ya las construcciones se hicieron un ejemplo de Santa Teresita vos tenés ya hecha la costanera con toda la infraestructura armada y el MEDA no se mueve el MEDA no natural se mueve hay momentos que avanza que retrocede que se junta más se acumula más arena bueno al haber una costanera ese circuito de movimiento en el se cortó yo he ido a Punta Médanos un día que tenés un acceso con asfalto hasta un playón y podías bajar a la playa perfecto pasaban 3 o 4 días soplabas viento vos ibas de vuelta y te encontrabas a 100 metros del playón un MEDA no podía pasar salvo una 4x4 o sea ese movimiento de arena en lo que es el partido de la costa ya no está más entonces bueno lamentablemente estamos sufriendo la pérdida de arena bueno y al margen de todas estas cosas que venimos viendo que están mal vamos un poquito por las que están bien ¿cómo ves que se viene la temporada? ¿qué tipo de temporada están avizolando? la temporada va a ser buena por una cuestión lógica del dólar o sea todos los demás destinos turísticos salvo Brasil ahora que tuvo una devaluación del 20 y pico por ciento este se nos el bolsillo duele entonces va a ser una temporada buena porque va a venir mucha gente por supuesto va a restringir sus gastos como para o sea las vacaciones la gente se la quiere tomar si seguro vos tenés que salir del quilombo que viven ustedes allá en Buenos Aires y quieren salir despreocupate y de ahí bueno tenés que ver tus números y manejarlos como para que cuando vuelvan no tengan necesidad entonces este va a ser una temporada con mucha gente pero bueno con gastos reducidos digamos y el pescador es lo que yo pienso ¿no? y el pescador que va a ir el pescador no el pescador se hace una escapada se hace está bien pero con qué temporada se va a encontrar no, no la pesca sigue estando buena el único lugar que está protegido todavía de toda la costa es desde el faro San Antonio en San Clemente hasta el faro Punta Medanos en Punta Medanos ahí los barcos pesqueros tienen una restricción de 3 millas no pueden pescar en esas 3 millas después del faro de Punta Medanos pueden pescar hasta el peine de agua que vendría a ser hasta donde vos te bañás hasta donde vos te mojaste los pies hasta ahí pueden pescar en esta parte está un poco más protegido así que por supuesto ha bajado el volumen de pesca con respecto a otros años cuando venías vos ha bajado el volumen pero bueno este no es que es la pesca de costa ahora se está pescando bárbaro están sacando corvina de la costa tenés corvina negra este hay pesca tanto de muelle como de costa en verano se arrima el cardumen de lo que llamamos roncadora la corvina juvenil y eso es un pescado muy chiquitito pero bueno para divertirse sirve pero no no tenés una buena pesca como la tenés ahora entonces el pescador se hace una escapada a la pesca marcada se reserva esa platita para hacerse una escapada porque te costa por más que te muevas hay muy pocos resultados está bien acá Hernán te va a hacer una pregunta buenas tardes ¿todo bien maestro de los maestros? todo bien Hernán te hago una preguntita recién escuché que dijiste la pesca está protegida ¿qué te referís a decir que la pesca está protegida de tal sector a tal sector? los barcos no pueden entrar hasta las 3 millas 5 kilómetros 400 5 kilómetros en calle los barcos pesqueros no pueden entrar después sí discúlpame veo videos de amigos de la costa que están pescando y en algunos sectores pasan los barcos estos pesqueros pero a nada 600 700 metros pero no en el partido de la costa en el partido de la costa no lo pueden hacer mirá que estuve viendo videos ojo ojo para no nos olvidemos que de noche todos los gatos son pardos no 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 es increíble no ojo mucha gente se confunde cuando vos tenés un viento de tierra importante sí los barcos que están pescando normalmente buscan el reparo entonces se arriman a la costa y a veces vuelven anclados que se quedan un día anclados yo vi yo vi un video hace poco que venían dos barcos y el que el muchacho que estaba pescando yo no entiendo nada como es esto de los dos barcos que vienen paralelo con las redes levantando no sé cómo se pescará el barco porque no nunca lo vi ¿no? no no de día es muy raro de día no 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 arrastran de noche hay un sistema tienen que tener un sistema satelital los barcos Montpesat que cada hora tienen que encender ese sistema y prefectura puede monitorear en qué lugar están y directamente prefectura les puede hacer una multa sin estar presente si van están dentro de esa zona de protección a menos de tantos nudos de velocidad es porque están arrastrando ahí mismo les pueden hacer una multa y les han hecho multas sí sí el problema es que de noche hay algunos vericuetos que se pueden revisar o dejas en Montpesat fuera de las tres millas se meten esa horita que tienen y bueno hay algunos vericuetos pero bueno antes que nada es muy probable que lo que vos hayas visto Hernán son videos de Punta Médanos que es el partido de la costa también sí sí el partido de la costa se extiende hasta Costa Esmeralda estamos a unos 10-15 kilómetros de Pinamar toda esa zona después del foro de Punta Médanos yo he estado ahí y he visto barcos que están a 600-700 metros sí una locura sí y encima se llevan todo porque calculo que pienso yo estoy pensando en voz alta para que me escuche vos y la audiencia calculo que hace un par de años capaz que los pescaditos chicos que sacaban los devolvían ahora se están llevando todos nunca se devolvió nada pero lo más chiquitaje tampoco siempre se llevó todo todo se llevó no 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 perdón perdón tiene razón Hernán antes se hacía descarte claro es un vehículo vos tenés un coche tenés un baúl y te creció el pescado de Santa Teresita para Buenos Aires te entran 200 kilos y vos tenés pescaste 100 kilos de arrancadora que te lo pagan 10 pesos y de repente enganchaste un cardumen de corvina grande que te lo pagan 30 pesos y das esos y cargarlo lo que te va a rendir más plata y como los reviven no aparecen en la costa muerta claro yo me acuerdo cuando en aquella época de todo lo que vos me enseñaste había aparecido en la costa una cantidad de pescadilla pero tremenda muerta y viste la gente empieza a hablar que se contaminó que no sé cuántas cosas y vos me dijiste no cayó el valor de la pescadilla en Mar del Plata cayó el valor y la tiraron al agua que lástima yo me acuerdo ojo que después eso se modificó un poco porque fue demasiado la cantidad o sea ningún barco va a arrastrar dos veces en el mismo lugar para descartar pescado también el problema que tenemos ahora que la industria pesquera exporta lo que se llama el tamaño del pescado del plato entonces tiene más valor una corvina de 600 gramos 700 casi hasta kilos que una corvina de 4 kilos porque es la que se exporta para el mercado interno se usa la corvina un poco más grande y esa pesca se realiza en invierno en invierno en lo que es toda punta piedras punta indio ahí se juntan barcos desde el tigre la valle ahí hacen una matanza de corvina juvenil infernal miles de cajones por día yo he ido ojo no me estoy yo también lo he hecho pero se sacan miles de cajones de pescado juvenil claro que después no se puede que no le dan tiempo a la reproducción a todo eso exactamente bueno cristian me quedaría las dos horas de programa hablando con vos la verdad que nos diste todo un panorama espectacular como siempre y cada vez falta menos para que te pueda dar ese abrazo que te quería dar hace tanto tiempo dale hermano te estoy esperando no te preocupes y bueno cuando vos quieras va a ser que siempre estoy a tu disposición si ahora para navidad me voy a dar una vuelta y para el programa del 17 te vuelvo a llamar para que toda la gente sepa como anda todo por allá por la costa hermano un abrazo un abrazo grande y nos estamos hablando un abrazo cristian un abrazo hermano y para toda la producción hasta luego hasta luego no es un genio sabe mucho olvidate parte un panorama de punta a punta en la costa y de lo que sabe y de lo que sabe es una persona que toda su vida se la dedicó al mar completa nunca conocí a un tipo que le dedique tanto tiempo a una cosa o sea como que vos agarrás este control remoto que tengo en la mano y vos le dedicas toda tu vida a este control remoto o sea y esto este ratito que me queda ahora decimos los teléfonos de vuelta para los sorteos y este ratito que me queda para ir a la hora de la tanda de la radio siempre nosotros por ejemplo la gente se hace profesional del sector del ámbito del recurso o sea si vos vas a pescar solamente al río salado no hay nadie que te pueda discutir nada y vas a tener muchas por ejemplo a mí me pasó en una época yo iba todos los fines de semana en la laguna de Chacicó me seguían los botes para ir a pescar pero no era que yo era el rey del pesquerreio el rey de la pesca porque capaz que iba a otra laguna y era uno más del montón de tanto estar en el mismo lugar cuando uno es guía de pesca por ejemplo de una laguna o guía de pesca del mar o guía de pesca en el río o gente que por ejemplo son guía de pesca en esquina están todos los días están todos los días entonces uno siempre se hace profesional del sector donde está es como un trabajo viste que uno va siempre lo mismo y después hay tipos que son Messi, Maradona Ronaldo que van a donde vayan y la verdad que hacen la diferencia pero bueno decime el teléfono de vuelta si te querés ganar escuchá bien para este sábado el concurso del morro y el domingo otra inscripción para el concurso de los chicos de pescadores y amigos los mojarreros del comedor para los chicos primeros de creo que la zona oeste hay dos concursos uno los años y uno el domingo mandame un whatsapp al número 11 68 0 4 8 9 3 7 11 68 0 4 8 9 3 7 directamente te anoto bolsita acá en la camarita que tenemos acá se lo vamos a pasar a los amigos y no te olvides y Cristian que te digo para sortear Cristian la embarcada una embarcada en Santa Teresita Santa Teresita yo no me puedo anotar con el número no 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 nosotros no ahora que viene en un ratito me dijiste la pausa ahora tenemos que en un ratito nos quedan unos minutos así que vamos a tener un informe más de pesca no ¿sabes lo que quiero hablar? a ver qué decime o te doy para que pienses el paredón no me está gastando porque el otro día en la costanera partí una caña contra el paredón se lo voy a decir me pasé de largo pero me pasé de largo porque tengo otro tengo otro problema y nada quise tirar más lejos porque hiciste un paso más y ahí fue porque venías midiendo en realidad lo que yo quería hacer es no enganchar y yo sabía que tirando bien bien lejos no estaba el enganche porque ya había probado y la verdad que bueno uno con las ansias de participar y todo eso quise hacer una de más y bueno no me aguantó el cuerpo se me fue para adelante la caña y le pedí un cañazo al paredón no se rompió mucho igual no sirve más pero bueno tiempo corta se compra otra qué vamos a hacer total cuánto puedo haber perdido 5 o 6 mil pesos no pasa nada no pasa nada vamos a ver quién de nuestros auspiciantes se juega se juega con una caña de lance sí por qué no así que bueno ya que está vamos a pasar otra vez el número decime el número otra vez el whatsapp para participar de estos sorteos para este sábado y domingo mala excursión santa teresita era no santa teresita de cristian maus me mandas un whatsapp al 11 68 048937 11 68 048937 hacemos el sorteo acá mismo ya vamos a decir los ganadores después así que bueno decime algún otro otro informe de pesca el arroyo de las garzas antes de lobos kilómetro 113 de la ruta 205 se está dando mucha cantidad de taruchitas chiquitas muchas taraderas chicas pero se infectó barrio lagunero moncholo carpas chicas a mediana porteño está entretenido para llevar a los chicos y que empiecen a pescar ahí aparte un lindo lugar con sombra y todo bueno que más puente del río salado kilómetro 130 de la 205 otra vez carpas mediana bagres lagunero patí porteño dientudo tararilas chicas a mediana bueno se nos va acabando esta primera horita que la verdad con la salida de cristian y con todo el material que fuimos dando fue espectacular el otro día yo tiré un pesquero campichuelo bueno ahora yo le voy a decir cómo hacer para llegar a poder hablar con alguien del lugar y poder sacar algún teléfono como para saber de algún traslado a la isla o alguna cosita de esas pero para el segundo bloque no se olviden que tenemos los sorteos vayan anotándose ya hay gente que se está anotando vamos a quedar en 50 minutos ya hacemos el sorteo en la segunda hora en la inscripciones lo que les digo siempre nos están escuchando bueno ahora viene la tanda de la radio son unos 10 minutitos no se desconecten del celular hagan algo vayan hagan el mate hagan lo que tengan que hacer no se desconecten en 10 minutos estamos de vuelta con más pique para comunicarte con AM850 la radio bueno viste que no pasó tanto tiempo 10 minutitos nada más y la gente agradecemos a toda la gente que nos está haciendo el aguante que nos está haciendo el aguante gracias por haberse quedado y ahora tenemos una hora por delante para seguir y menos 10 acordate 9 menos 10 largamos el sorteo bueno tenemos personas que nos están viendo y nos mandan saludos vamos a mandarles saludos también a Rosana Cardoso del Canchorena el grupo de pesca del Canchorena Juan Pastorino Lucas Haddad Marisa Galván Pablo de familiar de pesca grupo de pesca muy lindo grupo Micaela de Mar de Ajó mirá Micaela también nos está saludando Mar de Ajó también otra Micaela Formoso pescadora de Montegrande saludos para ellos Jorge Mesada nos está mirando Marita nos está mirando Martín bueno para saludos para todos muy bien vos Marcelo bueno se me cayó el sistema se cayó whatsapp bueno tirame entonces una información de pesca dale estábamos liberando dale dale en Roque Puebla Puente La Pasarela se está dando muy buenas carpas mediana porteños dientudos bagre pati de noche chico y alguna tararira ya viniendo acá lo que viene es zona sur la isla paulina este fin de semana rindió muy bien con estos días de calor se está dando muy buena la boguita chica a mediana carpas medianas doradillos barrio amarillo y después lo que viene es el club municipalizado y el club río de la plata en el cajón se están dando las carpas de 3-4 kilos y alguna grande ahí en ese cajón se está pescando muy bien del lado de los dos porque vos poteas al medio al medio también pero se pesca bien al bordecito los que los conocen bien vos tiras ahí contra el paredón y ahí están las carpas ahí nomás cerquita después hay otro dato Román viste que yo estuve hace más o menos un mes estuve en Porco Velo te acuerdas sí parece que ya abre el 10 ahora solo ha terminado sí sí ya está hermoso en la parte hay enganche ahí en la parte esa de San Fernando no muy poquito o sea si tiras muy lejos como está el canal es muy profundo el canal ahí sí te quedas ahí enganches totales tenés que tirar 20 metros tenés que tirar cerquita o si no como vos entrás a Coelho para el lado de la izquierda al fondo que ahí le gusta ir a Gastón ahí salen unos lindos grados ahí es toda arena no tenés nada enganche ahí sí podés tirar pero si entrás y vas a la derecha donde estaban los kioscos o los prevejías de artículos de pesca ahí tenés que tirar cortitos 10-15 metros y están todos los pescaditos ahí y de noche ni te digo hermoso bueno vamos a hacer una nocturna que viene el verano vamos a empezar a salir queremos hacer una nocturna nosotros con el grupo de terapia y estamos esperando a que abra Coelho escuchame y por qué no vamos a hacer una nocturna donde me mencionaste recién a ver contame un poquito sobre Campana en Campana en Campana está el pesquero en Miro Flores un lugar muy cebado muy cebado y vos ves viendo por Facebook aparte Hernán es un amigo nuestro que es muy concurrente a ese lugar es amigo del muchacho Hernán Rodríguez Hernán Rodríguez de Campana y sube una foto de bobas de dorados de muchos cachorros vuelta y media toda la semana salen cachorros está lindo el lugar vos tenés que hacer una nocturna si por qué no y bueno ahora la semana que viene un día de semana podemos si ahora que abre Coelho acá cerquita para ir a tomar mate y después vamos allá claro a los Negros Flores si si porque es cerquita lindo lugar el del Negros Flores si 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 hay otros lugares sabes que hay otro muy lindo que es Muelle Alex en Tigre en Tigre perdón viste donde está el monumento donde está el reloj si bueno enfrente está Muelle Alex ahí va mucho Claudio Borrentos Claudio si siempre va a ir es otro lugar que está cebado y que se pesca patí boga y carpa tenés una casilla por si y aparte tenés un Muelle que está dividido por una parrilla y tenés para 5 pescadores de un lado y 5 del otro tenés que llamar la señora Alicia y bueno te deja la verdad que te viene a buscar te cruza está cobrando 200 pesos por pescador no sé ahora nosotros siempre vamos ahí a lo que es el reloj cuando vamos con los chicos con capacidad diferente con la escuela siempre he visto que del lado del frente se pesca bien porque vos estás justo enfrente estás mirando muy lindo lugar justo ese Muelle Muelle Alex buscalo en internet Muelle Alex también podemos ir a hacer ahí y hacernos o sea el Muelle tiene parrilla espectacular que mejor que eso que lindo no lo ves así y siempre siempre tratar de hacer pesca con devolución cuando no es la medida o sabes que no lo vas a llevar a comer y dejar siempre limpio el lugar eso es lo más importante si la basura no camina no vuelve hay que traerla hay que juntarla yo estoy en el salado y era basura por todo lado que lástima botella de todo eso después va todo el agua no sé que la verdad que o sea dañar el ámbito que vos estás pensando toda la semana para donde voy a pescar y llegar a ese lugar y dañarlo la verdad que no igual de cada mil pescadores hay uno si yo no digo que sea la mayoría y yo creo me dejá que te corrija algo y yo creo que el que lo hace no es pescador también no ese es cierto es sucio ya desde la casa el que no es que de mil pescadores hay uno no ese uno justamente no es pescador no es verdad la verdad y es el que hace el desastre y pagamos todos es todo esto lo que me comentaba mi viejo cuando yo le dije allá por el año 95 año 1995 le dije papá yo me voy a hacer un programa de pesca de televisión y me discutía todo esto todo esto que estamos nombrando ahora y seguimos hablando lo mismo vos vas a ver que por facebook chicos de colegio van y limpian la costa la mugre que dejamos todos los pescadores ahora se concientizó desde la misma escuela por ejemplo ahí en Gorch ahora dos o tres semanas de atrás salieron todos los chicos un sábado a limpiar la costa que bien que ejemplo por el lado de lo que viene de puntalara también se hizo lo mismo hace dos semanas está bueno que los chicos salgan a la limpiar pero no la mugre nuestra lo que sí estoy viendo mucho en el pescador mucha devolución que antes no se veía eso sí antes no devolvíamos nada no y ahora sí porque la gente tomó conciencia tomamos conciencia de para qué tenés que hacer un pescadito así Román por más que saques 20 mientras que lo limpiaste ahora si es por necesidad no no sabés dónde está el tema es que si yo hace 4 horas estoy pescando sí y vos venís después de 4 horas y me decís ¿sacaste algo? ¿cómo te lo explico? claro no si saqué 20 y como el pescador se hizo fama de mentiroso que es verdad algunos no estoy siempre el más grande es el que se te escapa me quedó en el enganche venía con un pescado y me cortó y lo sentí en la caña o sea siempre el del año pasado fue el más grande siempre no porque yo saqué entonces bueno foto y al agua sí es que bueno bienvenida gracias a la tecnología obvio porque ahora foto y al agua y te queda el recuerdo más el video porque si no no te creen claro donde hay foto ojo que algunos pescadores lo he visto vos sacaste el grandote vengo yo y te digo la foto y después la semana digo lo pesqué yo ah bueno si pasa eso hay unos cuantos en costanera hay mucho hay unos cuantos me lo prestás para sacar una foto y después bueno se lo auto adjudican pero es linda pero bueno vamos a meter alguna tanda y ya enseguida tenemos dos llamados muy importantes no se vayan vamos a pescar con la gente de Escollera 1 en Santa Clara del Mar y después nos vamos para Concordia que se viene con Amadeo Minondo dice que se están pescándonos dorados y vamos a tener que ir todo lo que es la zona ahora de San Pedro Ramallo Varadero con estos días de calor salió mucho la taladera si se está activando muchísimo gracias a Dios se recuperó lo que es la taladera pero hay que tener conciencia de pescar y devolver las chicas si lamentablemente es una especie que le cuesta mucho reproducirse vamos a uno cortito y volvemos La parrilla del Patri el mejor lugar para pasarlo con familia y amigos dirección 3 Sargentos 1932 Harley teléfono 4205 3640 un piquilla así tus cuchillos personalizados artesanales desbastes forjados templados por fragua y revenido llámalo a Luis Carabajal al 11 6134 0249 FACE cuchillos un piquilla los mejores cuchillos para cada uno de nosotros Arrama Pesca venta de artículos de pesca personalizados riles, caña todo para todas las modalidades tanzas, anzuelos venta por mayor y menor gran variedad de señuelos líderes de acero y líneas armadas FACE Arrama Pesca teléfono 11 5107 8022 Arrama Pesca El Piraña casa de pesca y camping de todo para la pesca deportiva cañas, riles, señuelos bolsos, trackers sombrillas distribuidor de la masa imbatible y todo tipo de carnadas visitalo está atendido por Beto Piraña dirección Carcano 1202 esquina cañada de Juan Ruiz morón teléfono 4628 0150 ventas por mayor y menor FACE Beto Piraña casa El Piraña bollas artesanales de madera Gastón paternoster bigoteras punteras bollas mandale venta mayorista mínima 200 bollas teléfonos 1156 15 1323 11 4185 0623 FACE bollas artesanales de madera Gastón líneas artesanales Marcelo Valdés líneas para laguna río mar bike clip entorchadas líneas coreanas con plomo corredizo de 20 gramos y 4 anzuelos todas las mejores líneas artesanales para que tu pesca sea fantástica teléfono 1158 91 7585 líneas artesanales Marcelo Valdés ¿estás pensando en contratar tu seguro? llama a RMA de Adián Morelio autos embarcaciones lo mejor en el medio dirección Juan Bautista Alberti 1288 Capital Federal teléfono 4432 3500 mail amorelio arroba punto rma punto com punto ar sitio web www rma punto com punto ar rma seguros de Morelio de doctor pescas embarcado en el delta río de la plata playa hondo isla Martín García buscas salir con amigos el día de pesca julio te brinda el mejor servicio con una en vacación bader que cuenta con cerramiento y baño y la posibilidad de cocinar a bordo y si te olvidas el equipo julio te lo presta el servicio incluye desayuno y carnada comunicate al 15 5751 5776 y 4 502 8612 fanpage guía de pesca de doctor o directamente el face de julio alberto alquésar deje armado deje armado de cañas las mejores reparaciones en todo tipo de cañas empuñaduras en corcho natural usa materiales importados pinturas laqueados resinados y empatillados y lo mejor hace fantasías en corcho de hilados comunicate con damial damial al 11 3811 2896 face damián jiménez acordate deje armado de cañas bueno seguimos pescando a todo ritmo acá que buena música nos pone nuestro operador un fenómeno la verdad que da gusto se trabaja muy cómodo en nuestra radio la M850 la radio y ahora nos vamos hasta Santa Clara del Mar que tenemos a mi amigo Hernán Soto como te va Hernán hola buenas tardes Román como andas bien bien perfecto saludos a la audiencia y a todo el equipo gracias escuchame Hernán como anda la cosa por Mar de Plata como está el tiempo mirá hoy se llovió después se rotó el viento quedó en noroeste el mar empezó a planchar la verdad y ahora abrió quedó hermosa la tarde bueno me vuelvo loco con los estados que vos ponés en mi whatsapp me vuelvo loco me alegrás tanto en las mañanas porque yo veo ese amanecer que filmás che y por cierto que lindo que te quedé al frente del negocio con esa pintura del calla que te hicieron ah muy lindo si lo hizo un chico un artista Hernán un chico que que se dedica a pintar también todo así a aerógrafos muy muy lindo espectacular como andas como andas collera uno ahí por Santa Clara que lindo lindo estamos pescando el clima es un mes medio raro viste porque la verdad que tuvimos viento del sur viento del este después rota se pone de tierra hubo oleaje los fines de semana ya hace dos fines de semana y este que viene va a ser el tercero que viene el clima medio raro viste con vientos fuertes entonces bueno tratando de coordinar la salida de embarcado a base del clima entonces estamos muy pendientes a eso muy bien y lo que lo que pudiste entrar porque sé que esta semana estuvo media complicada pero los días que pudiste entrar como te fue la pesca como que especies y como la pescaron mira la pesca está por suerte hay pescado viste entonces eso es lo bueno que al entrar uno toca los puntitos de pesca siempre y pesca ahora todavía quedaban de vuelta algo de pescadilla entró mucho gatuzo después corvina lindas corvina entraron entonces van a ser una muy buena variada pescado acá en la zona por suerte viste siempre se pesca y bueno así que venimos venimos bien el tema como te decía es que nos acompaña el clima ¿cómo palpitan la temporada? ¿qué están esperando? ¿cómo la ven? no la temporada aparentemente va a venir bien o sea mucha gente llamando preguntando lo que es alquileres ya ya todo casi alquilado reservado va a ser pienso una buena temporada la costa va a laburar bien bueno teléfonos ¿cómo te puede ubicar la gente? el que no te conoce sí bueno nosotros somos escollera 1 estamos en la primera escollera de Santa Clara del Mar frente al mar tenemos embarcaciones semirrigidas de 7 metros como vos sabés y bueno nos dedicamos a esto ya hace mucho y tenemos una casa de Campini Peja y duple para que pare la gente alojamientos que vamos a tener acá frente al mar y los números son 023 que es la característica de acá 15 5 16 19 11 que ahí lo pueden poner por whatsapp 15 5 16 19 11 y después bueno el fijo del negocio que es 023 469 3657 así que estamos todo el año salimos todos los días del año siempre y cuando esté lindo el clima ¿no? muy bien Hernán como siempre sé que estás ocupado y muy amablemente me atendiste para el programa te mando un abrazo grande y ahora para navidad me voy a dar una vuelta por esa zona y te voy a dar un abrazo bueno gracias Ramón por llamar y nosotros bueno nos estamos viendo ahora navidad vamos a brindar así que ahora estamos en una reunión acá en el club de pesca de Santa Clara y organizando un poco todo lo que se viene en esta temporada así que estamos con la comisión interna trabajando un poquito bueno mandame un whatsapp en algún momento con las actividades del club así yo las puedo difundir acá por la radio en la próxima salida que hagamos vamos a hablar de ese club y vamos a hablar de lo que la gente tiene que tener en cuenta cuando viaja para la costa con su propia embarcación y tiene intenciones de bajar y entrar al mar que son las cositas que tiene que tener en cuenta para no llegar hasta allá y encontrarse con una traba ¿sabes? no, por supuesto sí, por supuesto además nosotros uno nos puede me puede llamar a mí también y siempre les voy diciendo cómo va a estar el clima dos o tres días antes de que viajen así no hacen un viaje de gusto hoy es todo un movimiento para llegar acá a la costa y tener su gasto así que si está feo el clima generalmente nos llamamos dos o tres días antes para confirmarle cómo está el clima ¿no? exactamente bueno herman un abrazo grande hermano nos vamos hablando gracias y me alegro el programa anda muy bien tengo muchos clientes y gente que que lo escucha así que éxitos a eso apuntamos gracias un abrazo un abrazo buena semana hasta luego gracias bueno la verdad que también la gente que nosotros hablamos siempre es cuando vos tenés una mercadería en un negocio y querés dar lo mejor bueno nosotros hacemos esto con el programa lo que nosotros hablamos es lo mejor dijiste te veo en navidad falta nada para navidad si por suerte me voy a ir a la costa ah bueno bien creo que el último programa que vamos a tener es porque hay en vivo el 17 ese día vamos a tener muchos sorteos dale bárbaro ahora vamos a una tanda y venimos con Amadeo Minondo líneas artesanales anzuelos plomadas cañas riles todo para el pescador y sus mejores momentos con la naturaleza comunicate al 1135753370 face sendero de pesca mail sendero de pesca arroba gmail.com envíos a todo el país acordate sendero de pesca la mejor opción para conseguir lo que necesitas la cueva del jabalí by shop si buscas atención personalizada comunicate con la cueva del jabalí tiene todas las marcas y las mejores opciones para tu pesca face la cueva del jabalí by shop instagram la cueva del jabalí by shop teléfono 114093 7946 acordate los mejores equipos de by spinning y ultralight encontralos en la cueva del jabalí envíos a todo el país y entrega sin cargo al gran buenos aires reformas magnéticas mc colocación de monomag balanceo buje de velocidad todo para el rotativo y las mejores marcas instagram mc reformas magnéticas teléfono 11 4143 0903 mail mc reformas magnéticas arroba gmail.com reformas magnéticas mc carnada sector todo tipo de carnadas mojarras vivas saladas lombrices filas de sábalo pasta para boho y carpa mojarrones de entudos tripa de pollo teléfono 11 6888 7397 face carnada sector dirección erasno 3752 departamento 2 llamar y coordinar carnadas héctor los monstruos de río de jonathan delgado pesca y camping cañas riles nylon todas las marcas y los mejores productos para el pescador deportivo dirección recuero 1801 avenida de perón al 1800 teléfono 4631 9146 parque chacabuco la música que grande muy bien escuchame a mi me llaman el arte a veces de la pesca hay un montón de lugares donde vos ya son conocidos y vos decís bueno me voy no sé al camping las tejas abajo del desárate y son todos lugares que yo te nombro no se mea la laguna de lobos o me voy a chascomús chascomús sabes lo que me enseñó a mi la pesca la vida que hay lugares que uno no conoce y que por esa locura de andar a 180 kilómetros por hora la vida 120 130 140 cuantas cosas nos pasamos de largo por las rutas porque vamos ciegos a un solo lugar porque ya lo conocemos porque ya sabes que lindo es una vuelta cerquita pasando lobos hay un pueblo que se llama Urdinarrae pasando cañuelas antes de los Urdinarrae y empezamos a agarrar caminos de tierra llegamos hasta un zanjón que ese zanjón nos depositó en una lagunita que ni nombre tiene que anda a saber un tipo ni nombre del campo no sabe la pesca que hicimos espectacular entonces yo siempre invito al pescador que disfrute que vea que investigue que de esa manera cuando y sabes por qué lo digo porque yo veo mucho en los grupos de facebook que veo que la gente muestra por ejemplo en Chivilcoy vinimos a buscar las grandes y las encontramos gente con agua a la cintura y vos decís ¿y dónde están estos chabones? y sabes dónde están haciendo lo que yo te digo agarran caminos de tierras X que vayas a ver dónde uno van y de repente se encuentran con una laguna en un campo en un costado en un arroyo que pasa y ahí y ahí es donde está la pesca bien virgen el lugar y ahí es donde está la pesca créeme vos querés hacer la diferencia ahí es donde vos tenés la pesca y el lugar donde van ya lo decían al día en uno de los programas que cuando vos haces un concurso que tu último concurso anterior metiste 237 cañas y bueno y qué pesca querés que haya 237 plomos continuamente cada 5 minutos cayendo al agua el pescado ahí se te va la primera 40 minutos se te aleja y después vuelve en todos los concursos no en el mío en la costa pasa lo mismo cuando empiezan a caer los plomos se te va adentro y después ya empieza a caer menos se acostumbra no 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 es que se acostumbra vos calculás arranca un concurso X concurso en la costa en el río cañas al agua cañas al agua pum la bomba tiraron y te caen mil plomos en los concursos y después el pescado se te aleja y después son alternados después ya el pescado se te acerca ya a las 40 minutos a la hora por eso enseguida tenés que pescar en el mar más que nada bueno acá también si no lo pescaste rápido tenés que esperar un poquito que se tranquiliza el tema de los plomos porque en los dos concursos que fui tanto en el tuyo como en el de Marcela Cijimbosco yo pesqué en el primer tiro en los dos claro porque después enseguida el pescado se tiene que acostumbrar a volar de nuevo y el otro día pasó lo mismo en el de los chicos de Anchorea el sábado pasado el que pescó pescó al principio que sacó la mandúa si pero no no bueno pero sacó 4 pescados Iván está bien en el último tiro pero el que hizo la diferencia lo sacó al principio Iván son todos buenos pescadores pero Iván es muy buen pescador igual que Fede igual que toda la mayoría del grupo de costaneras de los que están acostumbrados que son así los pescadores del lugar pero siempre pasa eso entonces agarrá agarrá un camino de tierra vamos a agarrar un camino de tierra agarrá o sea salí un día a la mañana con tu amigo o sea conmigo con nosotros los pescadores ustedes la audiencia agarre un camino para donde vamos y nos agarramos la ruta 205 y ahí vemos y pasamos a ladillos ¿sabes cuántos caminos por la ruta salen a los costados? vos vas mirando ahora que está de moda todo lo que es por ejemplo el Waze o el Google Map o sea vos vas por la ruta lo agrandás un poco mientras que vas por la ruta y capaz que te marca a la derecha un espejo de agua que no sabés ni que existe entonces ¿sabés qué lindo se irá a descubrir todo eso y decir loco hoy pesqué pero me la descubrí yo o viste cuando ponen en cierto Facebook no grupo de pesca sino uno particular cómo está el pique alguien sabe cómo está el pique en Concordia por decir algo y capaz que el pique estuvo bien la semana pasada y vos vas y te dicen no la semana pasada estuvo el re pique y vas no pescás nada o sea el pique lo vas a saber vos cuando llegás en el lugar uno puede pasar información todo lo que vos quieras pero la pesca cambia de un día para el otro terrible en un par de horas en un día para el otro por eso yo estoy hablando de lo de agarrar un camino de tierra y que no te la cuente nadie hace la voz hace la voz plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel plomadas con destrabe de mar río variada long y long casting líneas de bike clip de variada mar carpa dorado y tararías teléfono 11 69 00 3721 face Pablo Nahuel plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel náutica edunor venta postventa y fabricación de embarcaciones motores fuera de borda nuevos y usados las mejores marcas kayak de todas las marcas chalecos elementos de seguridad motos de agua actividad Oudoc teléfono 4231 5663 dirección Antártida Argentina 104 Monte Grande náutica edunor la parrilla del patrie el mejor lugar para pasarlo con familia y amigos dirección 3 Argentos 1932 Harley teléfono 4205 3640 un piquilla así tus cuchillos personalizados artesanales desbastes forjados templados por fragua y revenido llámalo a Luis Carabajal al 11 6134 0249 face cuchillos un piquilla los mejores cuchillos para cada uno de nosotros bueno y ahora de todas las personas que hemos entrevistado siempre uno de los que más repercusiones tiene por la forma de explicar las cosas como te cuenta y te mete adentro del lugar de pesca te lleva te lleva y estos minutos vamos a lograr que nos lleve a pescar unos dorados ¿de cuántos kilos están saliendo? Buenas noches ¿cómo le va a toda la audiencia? la verdad la verdad aunque me duela tenemos una pinta de mentirosos todos los pescadores no estoy escuchando que verdad pero no cambiamos más no eso quiere decir que nos escuchan ¿viste? primero te saludo ¿cómo andás Amadeo hermano? pero bien un gusto que me llame y poder hablar un poco de pesca y que gente se entiende de cómo está Concordia que está muy bueno estamos sacando portes de dorado entre 8 y 12 kilos esto se debe que ahí empezó mucho el calor es decir está muy fuerte el calor y el río está cargado es decir no baja de 5 metros y no superan los 6 metros ¿sí? hace una semana eso activa mucho pescado el agua está oxigenada entonces el dorado está comiendo ¿sí? y muy buenos portes se están dando esta última semana fue impresionante hoy todos mis colegas yo no por feo vi muchísimos muchísimos dorados que han publicado así que está muy pero muy bueno Amadeo ¿a qué se debe que la zona esa de Concordia a raíz de que hicieron la represa primero ¿por qué es una zona característica de tiene dorado de tan buen porte y después es un dorado que se queda en el lugar siempre es ahí o emigra a otro lado y después vuelve ¿cómo es esa parte en Concordia? Te lo puedo resumir de esta forma es lo mismo que a vos te construyo una mansión en el medio del campo con todos tu lujo y todos tus vicios y te dicen que vos tenés que vivir ahí el resto de tu vida ¿vas a aceptar? Sí, obvio que acepto Entonces el dorado ¿qué pasa? Todo el pescado de acá nace del río de la plata sube choca con la represa ¿sí? No puedes pasar para el otro lado porque todavía el tema de los ascensores funcionan pero no correctamente ¿sí? Entonces queda varado en la represa ¿sí? Todo dorado sube contra corriente queda varado en la represa tiene abundante comida ¿sí? Abundante comida y no lo molesta a nadie No tiene depredador no tiene en contra No tiene depredador no tiene nada no lo molesta el viento al no molestar el viento no molesta la lancha queda ahí entonces el pescado se siente se siente muy cómodo y al sentirse muy cómodo no se va no se va y el tema del surubí porque el surubí a veces me lo nombrás a veces no y el tema del surubí es como yo te digo que cuando el río está crecido ¿sí? como pasó toda esta semana hemos sacado el surubí haciendo Dubai con señuelos de profundidad ¿sí? tirar el señuelo recogerlo sobre la costa y es impresionante el pique me decía el gringo que es socio mío tiró la costa le dije digo gringo vámonos porque acá no está me dice vamos a hacer una más o sea hay que tirar el señuelo pega la costa cuando se mete el señuelo se lo chupa ¿sí? se lo chupó al señor del surubí y ahí arrancó para el medio del río no, no, no está muy pero muy linda la pesca debe ser un espectáculo vivir eso no, no, no es algo como si te agarran el nylon de la otra punta y te ponen te lo enchufan a un tractor o a una locomotora y dale que larga la cariña bueno voy a tener que ir ya ya no me queda otra ¿y el 16 no venís? el no el 16 de diciembre el 16 ¿qué feriado? ¿pero que feriado el lunes no? no este se hizo la no se hizo la el sorteo ah sí, sí sí, sí se hizo el sorteo de pesca yo ahora te voy a dar los ganadores pero yo no voy con ellos son los ganadores y está bien pero te voy a hablar con ellos ah podría hablar con ellos ¿no? si no te ven lugar Román vos por ahí no lo que pasa es que bueno justo tengo otro compromiso que lo termino justo el 15 un viajecito corto así que bueno bueno pero voy a hablar con estos muchachos a ver si puedo ir con ellos que son tres y voy yo así filmo los que vos me diste para que ganen no lo había pensado pero sí son tres yo me puedo sumar con ellos y ir a filmar ir a filmar el premio tenés razón lo voy a hacer así así que nos vamos nos vamos viendo excelente así que bueno bueno y escúchame hablame un poquito de tus servicios de cómo le están trabajando y cómo qué le están brindando al pescador mira tenemos alojamiento propio en la costa del río eso es algo muy importante porque acá nosotros no tenemos barranca como hay en el Paraná que las casas o la mayoría de los complejos están en la costa y cuando crece el Paraná o por más que crezca el Paraná no le llega el agua acá ustedes han visto en los noticieros que cuando crece Concordia se inunda todo es un problema que tenemos por ser una zona baja qué pasa estamos en una casa elevada en la costa del río y eso es lo que nos favorece mucho a nosotros que la gente aparte de la pesca nos elige por el complejo que vienen se quedan y qué estamos haciendo estamos saliendo a pescar a las 6 de la mañana dorado tratamos de entrar lo más temprano posible porque está muchísimo más activo de mañana temprano y le sacamos dos horas a los demás pescadores que entran a las 7 y media o 8 se pesca hasta las 12 del mediodía vuelve al complejo con la costa se come o pescado o asado se duerme a las 7 y se está saliendo a la tardecita y no va a pescar su ruido eso es lo que estamos brindando ese servicio en este momento está perfecto y lancha con motores grandes contame las lanchas que yo las conozco tenemos tracker de 6 metros 30 todas con motores 75 HP con 90 HP con 60 HP y todas todas lanchas grandes que podemos llegar hasta 4 pescadores perfecto te molesto la última pregunta la boga porque hablamos del surubí del dorado y la boga cuando te agarran esas bogas hace de cuenta que ataste la línea de una moto es la mejor pesca del mundo sé que te gusta te toqué el corazoncito vos sabés que te toqué el corazoncito que lindas bogas que salen ahí es la mejor pesca del mundo no existe otra pesca más linda que venir a Concordia y pescar la boga a 3 puntos no sé no, no tengo palabra soy pescador hace 32 años es pescado dorado es pescado surubí de todos los tamaños y es pescado boga de todos los tamaños y la boga es algo que nunca nunca le perdí la pasión es algo hermoso es como no sé si a esto habíamos hablado cuando alguien pincha una boga gira y dispara arriba abajo el mecanismo de defensa que tiene la boga contra el dorado es disparar es un torpedo entonces que hace cincha más entonces necesita defenderse el dorado la única defensa que tiene es disparar entonces cuando dispara es lo que nosotros sentimos que está llevando la línea y si se la llevamos a trabar o explota la línea o explota la boca de la boga hay que dejarla que corra no más exactamente entonces cuando un pescador va a Concordia y te dice Amadeo quiero ir a pescar boga vos feliz Amadeo escuchame lo último que te pido a veces la gente pregunta que cuando va a pescar generalmente quiere consumir algo de lo que pesca como están ustedes con la restricción ¿es todo de evolución o hay una parte que se puede conservar? lo último Surubit los 365 días del año está vedado el dorado se levanta la veda el 15 de enero y un solo dorado por embarcación por día estamos habilitados para poder consumir en la costa o se puede trasladar con los permisos de pesca ¿sí? boga son boga por permiso de pesca ¿sí? porque por ahí hay un malentendido son tres personas que vienen con permiso de pesca y me dicen no me puedo llevar pasando del 15 de enero me puedo llevar tres dorados y no es un solo dorado por embarcación ¿sí? y si somos pero si somos tres me puedo llevar seis bogas sí te podés llevar seis bogas es perfecto se entendió se entendió perfecto bueno Maneo entonces el 16 nos vemos nos vamos a dar un abrazo grandísimo dale dale no se me había ocurrido pero bueno ahora después voy a hablar con los muchachos y le voy a decir si me hacen un lugarcito en la maleta para ir a verte además los que ganaron ya son viejos clientes nuestros sí 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 eso es lo que yo quería eso es lo que yo quería que lo gane y se lo sortía entre gente ahí en el club de pesca caraza aprovecho el aire agradecerte la gentileza que vos tuviste para con nuestro programa para darnos tamaño premio y bueno así que los voy a llamar y y les voy a decir que que me lleven a compartir ese día de pesca con vos también te mando un abrazo grande y nos estaremos viendo la próxima dale muchísimas gracias por el llamado y saludo a todos pero para los números de teléfono para que la gente sepa cómo se puede comunicar con vos hacerme acordar vos también hacerme acordar que hay cosas que me olvido no todavía no hay problema Amadeo Minondo la empresa se llama El Ratique 3454116519 Concordia Entre Ríos muy bien Amadeo ha sido muy amable y siempre un placer y un gusto escucharte bueno el gusto de mí hablar con ustedes muchas gracias un abrazo por favor un abrazo chao hasta luego Arrama Pesca venta de artículos de pesca personalizados riles, caña todo para todas las modalidades tanzas, anzuelos venta por mayor y menor gran variedad de señuelos líderes de acero y líneas armadas Face Arrama Pesca teléfono 11-5107-8022 Arrama Pesca El Piraña casa de pesca y camping de todo para la pesca deportiva caña, riles, señuelos bolsos, trackers, sombrillas distribuidor de la masa imbatible y todo tipo de carnadas visitalo está atendido por Beto Piraña dirección Carcano 1202 esquina cañada de Juan Ruiz morón teléfono 4628-0150 ventas por mayor y menor Face Beto Piraña casa El Piraña boyas artesanales de madera gastón paternóstol bigoteras punteras boyas mandale venta mayorista mínima 200 boyas teléfonos 1156-15 1323 114185 0623 Face boyas artesanales de madera gastón líneas artesanales Marcelo Valdés líneas para laguna río mar bike clip entorchadas líneas coreanas con plomo corredizo de 20 gramos y 4 anzuelos todas las mejores líneas artesanales para que tu pesca sea fantástica teléfono 1158-91-7585 líneas artesanales Marcelo Valdés ¿estás pensando en contratar tu seguro? llama a RMA de Adián Morelio autos y embarcaciones lo mejor en el medio dirección Juan Bautista Alberti 1288 capital federal teléfono 4432-3500 mail amorelio arroba punto rma punto com punto ar sitio web www.rma.com.ar rma seguros y de Morelio de doctor pescas embarcado en el delta río de la plata playa hondo isla martín garcía buscas salir con amigos el día de pesca julio te brinda el mejor servicio con una en vacación bader que cuenta con cerramiento y baño y la posibilidad de cocinar a bordo y si te olvidas el equipo julio te lo presta el servicio incluye desayuno y carnada comunicate al 15 57 51 57 76 y 4 502 86 12 fanpage guía de pesca de doctor o directamente el face de julio alberto al quésar bueno todos nuestros videos los puedes ver en ciclit pesca y se viene el video formato tv para ya vamos a empezar en enero con ese formato ciclit pesca así lo buscas por youtube te suscribís activa la campanita y te va a informar cuando están nuestros videos que martín está full y está mandando videos uno atrás del otro todo lo de san blás la clínica de calla que el video de anchorena pues sabes todo lo que tiene para trabajar bueno bien labura y quiere más quiere más si quiere más le vamos a dar voy a hacer unos viditos el sábado bueno si si le vamos a dar bueno estuvimos en el concurso anchorena muy bien muy lindo concurso y vos haces un concurso cuando explícale a la gente el picadito hace el sábado 14 de 18 y 30 22 30 horas pero la semana que viene hablamos de eso ¿te parece? dale dale decime ahora que la gente vaya sabiendo bueno el 14 el 14 sábado 14 de diciembre último torneo del año último torneo del año cumplimos año también el grupo cumple 3 años lo vamos a despedir con todo como siempre categoría cadete sin cargo 400 pesos la inscripción más alimentos que todos los alimentos sabes para quién son ¿no? ¿para qué comedor? para la granja de Tonini para la granja de Tonini viene Tonini con los chicos de la granja a pescar con nosotros muy bien eso es bueno muy bueno muy lindo así que están todos invitados no querés participar querés pasar a saludar y dejar un alimento para ellos que realmente se lo merecen todo pulmón Tonini y lo necesitan un abrazo grande para Guillermo bueno ya se nos va terminando el programa vamos si querés hacemos el sorteo vamos con los sorteos acá en vivo vamos a mostrar que tenemos la bolsita con los numeritos a ver se ve bien ahí perfecto el primer sorteo para este sábado el concurso en frente siga la vaca de Barisa del Morro del grupo pescador del Morro sí de 23.30 04.30 a la mañana inscripción 400 pesos más el alimento sacá un numerito por favor y vamos a decir quién es el ganador de la inscripción sacá bien por favor porque todo dice mezclen mezclen está bien y pasamelo me siento un niño uno por favor mirame a mí acá tenemos vamos a mostrar a ver quién es el ganador o ganadora vamos a ver quién es dale mirá mirá los rodeo blanco a ver ¿te escuchas? escucha sí perfecto qué producción che nuestro amigo Brian está en todas y el ganador para la inscripción agarro de blanco más fuerte yo no escucho nada pero bueno el ganador para la inscripción de este concurso sábado el pescado del morro el señor Juan Pastorino muy bien bien Juan ahí le echamos un aplauso muy bien qué grande bien cómo estamos y seguimos mezclando y eso es lo que vinimos sin productores ahí mirá todo en vivo mirá nos vamos a replantear ahora saca otro para el concurso del domingo a ver costas no dámelo por favor costas salieron de nueve sí redoblante ah redoblante tenemos también a ver y sí ah cómo estamos se nos perdió redoblante se perdió los parillos se perdió bueno ¿lo tenemos? ahí está suspenso redoblante le damos pedroso ¿quién lo ganó? para este domingo también de nueve a tres horas con los chicos de pescadores y amigos los mojarreros y la pollita pc en costa salguero inscripción 250 más alimento vamos a ver quién es el ganador de este domingo de la inscripción vamos a ver vamos a ver vamos a ver que lo tenemos por acá lo estoy abriendo y el ganador César Arias muy bien fuerte el aplauso para él también César Arias conmigo con Juan Pastorino y también con César Arias no se olviden los alimentos chicos por favor para el saludo domingo y ahora se nos hunde la canola y ahora la excursión de Santa Teresita del amigo Christian Maus Christian Maus ¿tenemos relojante también? no, no era cuando lo sacamos mezcamos, mezcamos mezcamos todo amigo meté la manito parecés un nene de dos años viste hay que poner onda la vida vamos que llega el fin de ahora va a estar lindo el tiempo el fin de va lindo va a estarlo muy lindo y la excursión ¿todo incluido esto no? sí, sí tiene que ir nada más equipo carnada toda la guiada a ver quién tuvo la suerte este papelito 50 playa banquina del pescador Christian Maus el capitán mirá quién lo ganó a ver quién ganó él no me va a escuchar porque tiene un problemita de audición de viste sí hipoacústico sí no, hipoacúsico creo que es así Miguel Nicoloso el oso el oso ahora le voy a mandar un mensaje muy bien muy merecido me gusta cuando cuando pasan estas cosas la verdad que una producción bárbara gracias aplausos revelantes voy a mostrar todo para que quede a mí me gustan las cosas claras sí, ahí va para que se vean más o menos los nombres ahí está acá está Miguel también bueno bárbaro pasaron los sorteos la verdad que ya está acá nuestro amigo Cristian Elvago para su programa de cuatro ruedas ¿a quién tenemos hoy? ¿programa de quién? ¿qué categoría? Spilcar y ilimitada de Granense muy bien la gente de Spilcar de nuestro el flaco Acevedo el presidente ¿eh? muy bien o sea para el que me conoce también yo soy piloto soy piloto y amigo de Cristian acá que hace vinimos a esta radio por él por Cristian así que de escuchar la radio pasamos a hacer el programa de pesca mis dos pasiones la pesca y el automovilismo bueno gente decime no tengo que ir a casa a grabar los platos para el fin para poder ir a pescar ah si no no te dejan ¿qué? ¿vos arrancaste de una? ¿o avisar? no yo no yo no laburo los platos no barro no plancho ¿vos si? si yo no que suerte que tenés yo no la verdad que no pero tampoco podía pescar no no si si la verdad que en ese sentido no tengo otros problemas tengo otros problemas pero ese no puedo ir a pescar no no tengo ningún problema pero bueno chicas dejen a los maridos ir a pescar que es algo sano algo lindo y ellos también pueden venir claro y vienen vienen por eso está Analia acá con nosotros obvio me parece que la que no la dejaron venir fue a ellos le dijeron basta de pesca nena demasiado pesca 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 basta entramos en la realidad un día e hicieron vida de pareja hoy a Maxi y a Analia un beso grande un saludo a Marita a Martín que se tuvo que dar de niñero con Almita un saludo grande otro saludo grande a mis dos hijas que las amo con toda mi alma y vos a quien quieres saludar yo quiero saludar a todos los pescadores a mi mujer a Tommy mi nene que ya está agarrando la caña y acuérdense en dejar los lugares limpios donde vamos a pescar y si podemos hacer pesca de evolución bienvenido sea bueno acá estamos terminando los últimos dos no se olviden del concurso 14 de diciembre el último del picadito group este fin de semana el morro el morro sábado de 23 horas a 4 y media de la mañana en frente a Cielabacá nocturna y después tenemos el domingo si el domingo en Costa Salguero de 9 a 13 de la hora de 9 a 13 ¿sabes lo que me gusta de eso? que cambiaron de lugar si está lindo el lugar si si o sea yo ahí bajaba con el calla que me iba a la alcina yo iba a bailar ahí en el sector si o sea vos claro Costa Salguera la diosa iría vos exactamente somos pocos y nos conocemos escuchame ahí yo bajaba iba remando con el kayak hasta la usina que sale el agua caliente donde era la antigua asociación argentina de pesca donde estaba antiguamente ahí bueno ahí iba remando con el kayak y salen unos grados ahí hermosos la verdad que muy bien bueno se nos acabó el programa otra vez otro martes otro pique en la M850 saludamos a todo el mundo gracias por estar ahí gracias la verdad que lo que queremos me voy a tomar este último minuto para agradecerle a la gente que nos está escuchando en este momento estamos agradecidos porque programa a programa programa cada vez nos escucha más gente y aparte decimos la verdad donde está el pique si pero más que es muy difícil escuchando un programa mirá vos sabés que hice muchos años programa de televisión y es muy difícil porque yo diga donde tienen que ir a pescar vayan y pesquen nosotros no decimos donde tienen que ir le damos un informe ellos deciden y después también nos cuentan ellos si pero el informe tiene que ver con eso con que vos si vos estás dando el informe estás incitando a que una persona vaya a pescar donde vos estás dando el informe porque estás diciendo que está bueno y es una forma de ir a decirle acá se está pescando bien o sea nosotros hacemos esto con cariño le quitamos tiempo a nuestra familia para poder venir hasta acá para poder interactuar que nos escuchen saludarlos y que tengan buena vida y buena pesca señores hasta el martes que viene